Hola a todos, soy Génesis de la Vida. Acá Mr. Nachi en un nuevo video para el canal. Esta vez nos encontramos desde el Frefire. Desde la primera vez, la primera vez que realicé una compra con diamantes. Tenía mil diamantes ahí guardaditos, tranqui, piola. Y cuando tuve la primera oportunidad de agarrar y decir, oh mira lo que encontré. Tengo 80% de descuento en un par de huevadas. Y yo dije, bueno, los compré a un par de huevaditas y dije, nada, ya está. Agarro, compro, pimba, listo. Entonces vamos a ver como yo compré y como gasté mis diamantes, lo grabé. Y ahora después estamos viendo esto. Primero lo que hice, no sé en qué momento compro, pero yo creo que compré estos. A ver, agarré y dije, bueno, vamos a comprar un par de cositas que me interesaban. Primero, paquete vividor nocturno. ¿Por qué? Porque me gustó. Lo compré, lo compré. Las alas mecánicas. También las compré porque me gustaban, me gustaban muchísimo. La única cagada es que por ahí si estás jugando en clasificatoria, atraviesa las paredes y te pueden detectar por eso. Pero dije, bueno, qué sé yo, está bien. Ahí está, me compré 10 cajas de paquete de ángel y demonio. No sé si me tocó algo lindo en esas cajas. No tengo idea, pa. No tengo idea. Y ahora voy a buscar las segundas cosas que voy a comprar, que acá me tardé un poquito más en decidir. Las primeras tres, las primeras dos como que ya sabía. Después la caja esa dije, bueno, me las compro porque no había nada mejor. Y ahora la segunda ocasión, que no sé si es este. A ver, a ver, a ver. No, actualizo de nuevo. Y el próximo puede ser. No, este tampoco. Lo actualizo de vuelta. Como que estaba ahí como muy indeciso, no había nada piola. Y acá es donde compro lo épico, lo interesante, el paquete, la calavera que me encanta. Y quería comprar otro skinny entero pero no me iba a alcanzar. Así que dije, bueno, compro el ladrón ferenético, el torso, que es épico porque me gusta porque está encuerado, ¿viste? Y tiene un par de cicatrices por todo el cuerpo y está muy bueno, está muy fachero. Entonces agarré, pumba, adquirí. Y esas son las seis cositas que me vinieron en el paquete de manera epicarda. Las seis cositas que yo compré por mil diamantes que son dos skins completos. Bueno, ahí estaba en el juego, básicamente. También tengo otras cosas que mostrarles que obtuve por la recarga. Ahí está, abro estos diez. Y no me toca una chota, no me toca nada, literal, una mierda. Este paquete que está muy lindo, ahí estamos. Está bueno porque tiene hasta un barrijo. Este otro paquete que está epicardo. Los pantalones están muy buenos. Yo les voy a mostrar después una equipación que yo tengo armada. Este, de un traje piola. Ahora lo van a ver. La, el, 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 el mejor skin que tengo hasta ahora. El que más me gusta, el más fachero. Lo vamos a ver en el juego ya directamente. Estamos entrando al juego. Estamos entrando al juego. Bueno, ahí estamos. Perfecto. Como lo están viendo en la pantalla, el mejor skin para mí que tengo armadito es ese. A ver, las botas pueden ser cualquier otra. Las botas pueden ser cualquier otra, pero me van a decir que no está piola. Me van a decir que no está piola. Tiene el torso, calavera en la parte de arriba, la máscara, los pantalones que me vinieron con el paquete del vividor nocturno y unas botas que encontré por ahí. Pero está piola porque tiene las cadenas como que va de la mano, como que está bueno. Después también tengo el señor Wager, el pingüinito NASCAR, que el pingüinito lo obtuve por la recarga. Me lo dieron, es muy útil, es muy útil porque genera paredes glue, es interesantísimo. Ya me imagino que más de uno lo sabrá. Además de eso, también obtuve el cubo mágico de la vez pasada, por el cual yo obtuve... Bueno, vamos a mostrar también este skin. Ahí está. Muy épico todo. Ahí está, perfecto. Muy lindo, muy lindo. La verdad está bueno. La verdad está bueno. La verdad está bastante bueno. Después también obtuve este traje, que ahora lo van a ver. Ahí está, lo obtuve también, que también está lindo, en uno de estos de la tienda de oro. Pero me gustó bastante, por eso va sin el barbijo. Pero me gustó bastante y lo obtuve. Tenía mucho oro y lo conseguí, básicamente. También, también, también lo que hice fue lo siguiente. Poder conseguir a Yato. Primero obtuve a Yato. Y lo que hice fue conseguir el paquete de Yato, de conjunto de Yato rebelde. Que esto también lo conseguí. Está bastante lindo, está bastante épico. Muy lindos los colores. Conseguí todo, básicamente, de Yato. Tuve que hacer las misiones de Renacer. Que ahí están, lo van a ver completito. Lo canjeé con uno de estos también. También, 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 obtuve este traje, que fue por el que cambié mi cubo. Mi cubo, mi cubo mágico, este, el del fragmento Enaxi. Este... Y miren lo que está. Está bastante lindo. Tiene animaciones, el skin. Se ve que es un torso muy grandote. Muy lindo, la verdad. Está épico. Enaxi. Epicardo. Epicardix. Tengo un par de huevadas más, como verán. Esto también lo tengo ahí. Perfecto, qué sé yo. Después, también, conseguí este. Que es el traje, uno que también venía en el Lucky Royale de oro. Lo conseguí. Me pareció lindo. O sea, simplemente, para tener una skin más, tenía mucho oro. Ahora, también, tengo 15.000 de oro. Que, no sé, en qué carajo lo voy a gastar. Si aparece algo más lindo en la tienda, digamos, en el de oro, lo consigo. Por ahora, no tengo pensado mejorar ningún héroe. Así que, tengo esto, ningún personaje. Este skin también está lindo. Después, otro más obtuve. Ahí está. Y después, conjunto para chicas, tengo también. Más o menos, vamos a hacer un repaso de todo lo que sería mi cuenta. Vamos a cambiar. Vamos a poner cualquier personaje chica. Por ejemplo, Moco. Que es la habilidad que más me gusta. Es la de Moco. Bueno, no es la que más me gusta, pero está buena. Después tengo este traje de mariachi. Perfecto. Para la piba. Después tengo este traje, que también lo conseguí. Para la piba. Muy bien, muy lindo. Todo exquisito. Genial. Bla, bla, bla. Después tengo esta otra bosta. Que también lo conseguí por intercambio. Está feardo, pero bueno. Después también tengo este otro traje. Que también, en el look y royal, me parece, lo conseguí. No, Benito. Está bastante bien. Bastante tranqui. Después también tengo este otro traje. No, Benito. Tengo este otro traje. Que está piola. Después otro de los trajes que conseguí es este. Que este también te lo dan gratis. Obviamente. Está lindo. Que se yo. Que punge pan. Y bueno. Todo lo de después. Más o menos normal. Viste. Más o menos tranqui. Tengo un par de huevaditas ahí. Piola. Pero hasta ahí no más. Cuestión. Eso es todo lo que conseguí. Eso es todo lo que tengo en la cuenta. Quería mostrarles en qué gasté los diamantillos. Y bueno. Ahí lo tenemos. Armas. Armas. No tengo skin de armas muy zarpadas. Tengo algunas que están piola. Tengo algunas que me dan algunos beneficios y ventajas. Por ejemplo. Tengo esta. A ver. Voy a poner esto por acá. Tengo esta. Tengo este. Este también. Este lo tengo. Este sí lo conseguí. No sé si era tan fácil de conseguirla. Yo la conseguí. Me dieron una huevada para canjearlo. Después tengo esta. Tengo esta. Bueno. De MP5. No está tan peor a las que tengo. Después tengo las dos de oro que salieron acá. Esta la tengo temporalmente. Así que no vale la pena. La verdad. Este está épica. Y bueno. Ah. Y también con la recarga me dieron. Me dieron. Me dieron. Me dieron. Con la recarga. Este skin de pared. Que todo el mundo la tiene. Y está exquisita. Está linda. Está piola. Me gusta más la que es de color azul. Que está buena. Ah. También. Bueno. Conseguí. Para Benito. También me. También. La granada de corazón. Me la dieron. Este también. La de Lego. Así que bueno. Más o menos ese es el resumen chicos. Ese es el resumen. Espero que les haya gustado. Eso es todo. En que gasté mis diamantes. En que obtuve básicamente. Esto también me lo dieron. Me parece con diamantes. Y bueno. Espero que les haya gustado. Nada más por ahora. Si les gustó. Si les gustó. Chicos. Comparten con sus amigos. Que es lo más importante. Suscríbanse. Y nada más loco. Nos vemos Peter. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!